La vida de Dios triunfa, hoy viernos santos, no vamos a mirar hacia abajo con mi erro o guitarra sino con la cabeza en alto mientras nos enfocamos en los cruces nos diamos cuenta los sofisticados que es Jesús y Luis Garro el domingo de Pascua, celebramos la resurrección de Jesús y revivemos su poder para cambiar nuestras vidas, aleluya La vida que Jesús ofrece es motivo de celebración, es una razón para respirar a los brazos abriotos de Dios y su invitación a arquecerse a Él. Estoy tan feliz de que estás aquí, esta viernos santos. No es fácil el viernos, pero es bueno. Aleluya. For those that speak English, say amen. For once, I don't want you to feel left out. Es tan difícil mirar a la muerta, no es sin alguna desasto estado en la apatación cuando Aguin ha tomado su último aliento Pero es una experiencia que nunca vas a olvidar. En esos momentos de la muerta, en la cara que recalamos, lo que es más importante A una atención increíble en este día, miramos la cruz, la herramienta más brutal de rejección romana Y la llamamos maravillosa, gloriosa y hermosa Amamos el día del muerte de nuestro Salvador, viernes santos Cuando el paspal Pablo consideró la cruz, lo dijo de esta manera Galatas 6 cortarse, pero lejos esta de jactarme Sino la cruz de nuestro Señor Jesús Cristo Por la cara cual el mundo ha sido crucificado Para mí y yo Para el mundo Aleluya Mira la cruz es rica viral Tu vida al heredador De esta única cosa y recibe la confianza que proviene Se sabrá que de Dios, del universo Si yo entrego su vida por ti La palabra, la palabra griega Traducía como hartarse Literalmente significa Mantener la cabeza alta Mantén la cabeza alta hoy Mira la cruz Vivimos 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 Una ciudad Descuidada Cuando te Sientes En su Samaforo Presta atención A las otras personas En la luz No están Mirando Hacia Araiba Esperando que la luz Cambie Están mirando Hace Abajo a sus teléfonos miramos hacia abajo a nuestros computadores miramos hacia abajo para leer enviar mensajillas de texto para nos sobre un soporte y preparar una comida para orar muchos de nuestras actividades y hábitos los hacen miramos hacia abajo cada vez que miramos hacia abajo estás comprimiendo lo miduario español de forma negativa, estás literalmente cortando parte de función de tu se estamos nerviosos cada vez que mares hacia abajo hoy mantellamos la cabeza alto sobre nada más que la luz de Cristo hallelujah I should look up to make sure nobody left it'd be like practicing I'm still speaking to an empty room I'm used to that this last week hallelujah oh how to say ustedes hablar amén hoy a mirar su vida y lo él ha hecho por nosotros nos permite valvar y calibrar todos los formos en que nuestras vidas se han desalienado no nos preocupamos mucho para la importancia de nuestro trabajo no mantengamos la cabeza alta acerca de nuestros dons o talentos no mantengamos la cabeza alta acerca de nuestros contribuciones o logros sigamos al ejemplo de Jesús que salió del cielo y no cegando ninguna repetición levantemos la vista levantemos la cabeza para saber que nuestros pecados fueron perdonados aleluya Juan 1 29 y aquí aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo aleluya Juan Dio y aquí ver mirar la palabra pueblo incluso significar experiencia nacido para ser sacrificio nacido para ser el precio de nuestra reconciliación de regreso a Dios nacido para ser el pago de nuestros pagados mantén la cabeza en alto y mira la codero aleluya praise God levanta la cabeza mira aquel que comió con los predicadores y que Dios le bienvenida a los de afruera afruera mira a que que Dios dijen que los niños vengen a mí porque de tal es el reino de de los cielos aleluya gracias señor la levanta la cabeza mira que nunca se froso a sí mismo con nadie sin embargo arcoquillo y escuchó a todos manín la cabeza en alto mientras el hijo del hambre cambia sobre el agua calmar el mar arrojo demonios y alimenta al abriento matín la cabeza en alto y observa como los cingos recibían la vista mientras los cojos aprenden a caminar de nuevo a mi día que sean las enfermedades y los que están castellados de sus pecados son lebrorados la venta la cabeza mira la codero de Dios que quita los pecados del mundo aleluya Juan 19 y 5 entonces salió Jesús vestido con la corona de espinas y la tunica por pira Pilato les dios he aquí al hombre vier experimentado miradoro y ha sido traizondado el aseado abandonado por sus seguidores y nagaro por amigos masiracantos el aseado as todo pos las romanos luego torcieron una corona de espinas y la presión presión naran en su cabeza sé que hoy no pudimos verlo fácil fácil pero lo mejor es que pudimos verlo en el ojo hijo de nuestro mente lo mirmos y lo me meros primero Pedro 1 8 9 aunque no los has visto los amas aunque ahora no lo no lo ves creen el hice recierte con un gozo inexperciable lleno de gloria abitendiendo la resotudad resotudado de su fe la sabición de sus almas hallelujah you still here hallelujah como como podemos mirar atrás de tal sufrimiento muerte y llenarnos de gozo imprescible porque es por sanel fue por mí y fue por ti primero Pedro un 18 19 porque sabes que dios pago un rescate para salvarte de la vida vacía que heredaste de tus antepasados y no pago con oro por plata que pierden su velar era la sangre precioso de Cristo el cordero de Dios sin pecado y sin mancha amen aleluya mantradado y golpeado absurdado y abandonando con una sola motivación primero Juan 3 16 en esto conocimos el amor que él entregó su vida por nosotros y debemos dar nuestras vidas por los hermanos la viva la vía de la rosa la forma de sufrimiento estaba llena de tiendas y calientes laboratoria como en ninguna otra y paco del año derrote la pascua la población de se incrementaria en más del 400% la internación no es solo la confusión solo la humilación fue un ejemplo para los dimas porque por por rayan versus tientos a red bielar hace contra el ponder de roma y luego se cuerpo fue colocado y alto y a toda a los viagos de las cruz por clavos romanos primero Pedro 2 24 el mismo cargo con nuestros pecados en su cuerpo sobre el mandero para que nosotros podamos morir al pecado y vivir para la justicia por sus y redas has sido sandado aleluya still here y unos momentos más tarde el termina este trabajo y resparia su último aliento para mantener su frumiento en tu corazón creer abrumad darlo abrumad gratitud y humilidad es casi imposible no ensinar la cabeza con tristeza y reverencia sin embargo hoy esto es lo que hemos vieno a ver entonces lo miramos determinamos no no nada más que jesús y el crucificado ponemos nuestros confinza en nada mimos que la sangre a la justicia de jesús hoy mantiamos la cabeza alto y miramos hacia la cruz esta esta instrumento de la muerte se convirtió en la piedra angular de la victoria de nuestras vidas eso es lo que hace que esta sea un viernes santos es por eso que puedes mantener la cabeza alta hoy aleluya mantien la cabeza alta cuando te declararos perdonado mantien la cabeza alta alta mientras mientras soportas cada error y cada pena y cada dolor mantien la cabeza hasta mientras eliminas tu culpa tu vergüenza y tu penalización mantien la cabeza alta cuando el que conoce por tu nombre y te declara tiembrazo y mavelosamente hecho se acta de ti con alegría se recogía con gritos en ti almas sin límites mantien la cabeza en en alto pues la cruz está vacía mantien la cabeza alta de declara aleluya could you stand with me tonight por favor gracias mantien la cabeza alta de declara galatas galatas 2 20 he sido crucificado con cristo ya no soy yo quien vive sino que cristo vive en en y la vida que ora vivo en la carne la vivo por fe en la hijos de dios aleluya que me amo y se entrego a sí mismo para mí aleluya mantan la cabeza alta para nada más que la luz en jesús cristo aleluya aleluya quiero abrir los atarradas para usted en este viernes santos para para permitir abrir con el resucitado por favor venga por favor venga come and the altars are open for you on this good friday the beginning of an easter weekend across the world wrapping up holy week celebrating with all kinds of churches and movements but today hoy la noche nosotros we gather here together nosotros we're here and if you need prayer would you come if you need a touch from god would you come es posible es posible ustedes necesitan baptismo en nombre de jesús es posible estar aquí nosotros tengo agua allá usted es listo para agua allá en nombre de jesús en nombre de jesús viernes santo es posible estar aquí es posible necesitan to be baptized en nombre de jesús hoy la noche por favor venga por favor venga aleluya 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 sangre nos limpió. La victoria es nuestra. Se rompen las cadenas, Jesús todo lo venció. Dios nos ha hecho libres, Cristo nuestro Redentor. Aleluya, la victoria tuya haré. Aleluya, lo hiciste todo por mí. La muerte no te vendió, resucitaste Rey. Vendido de majestad, tú eres el gran Rey.